Noche a la noche en un barco sin dormir Al entre los pies en mi casa Sé que estás al mundo de venir Pero solo no viene en la mañana Y tú, loca manía, has sido mía Solo una vez, dulce y no diga Juego de noche, tu vientre te guía Y mientras yo me quedo sin ti Por acá, adiós, soy feliz Estás al más Dios, cantando en la vida Y tú, loca manía, has sido mía Juego de noche, tu vientre te guía Juego de noche, tu vientre te guía